La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Buenas tardes con el señor Fernández Buenas tardes, ¿Quién lo procura? Huysin y Andel ¿Quién? Huysin y Andel Ah, da un minuto Señor Fernández, lo procuran Huysin y Andel Ok, sí, yo les digo Él los atiende unos minutitos, pueden tomar asiento Gracias, abuelo Gracias Ya veo que estás envuelta Sigue bailando con la lenta Ya veo que estás envuelta Sigue bailando con la lenta Ya veo que estás envuelta Sigue bailando con la lenta Ya veo que estás envuelta Sigue bailando con la lenta Sigue bailando con la lenta Tu piensas que yo soy tu perro rabioso Tu mafioso El que la cama es un oso Preciosura, dulzura, belleza Si quieres yo bajo el pozo Mmm, que delicioso, sabroso No puedes ser celoso Porque yo no soy celoso Te encanta lo maliante que breguen con coso Y con rifles Pero no quiero chifles ¿Cómo estás haciendo esto, Maquina? Una hora Mira, permiso, permiso, amor A ver si el señor Fernández nos puede atender Porque llevamos una hora ya ahí Eh... Dame un minutito, ¿ok? Eh, sí, señor Fernández Es que Wisin y... Yandel, Yandel Wisin y Yandel están esperando por ustedes Ajá, ok Ok, yo se los digo Eh, tienes que esperar unos minutos más Así que si te quieres volver a sentar ¿Estás bien, amor? Gracias De nada ¡Ay! Ajá Sí Ok, ok, perfecto El señor Fernández los va a atender ahora Es la primera oficina a mano derecha Ocho, ya era ahora Adelante, pasen Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno, buenas tardes Ustedes son Wisin yandel Wisin yandel Muy bien Mira, yo estaba escuchando su CD Ese de Mbou, de Mbou Veterinariamente, chicos Dedíquense a otra cosa Dedíquense a otra cosa Porque como cantante yo no les veo mucho futuro Ahora escuchen bien Con un consejo como padre Yo he trabajado con muchos artistas He tenido muchos artistas a mi cargo Todos han triunfado Gracias a Dios les doy Pero yo no invierto dinero en un trabajo como el de ustedes Chicos, de verdad Consejos Esto no sirve Esto no va a tener venta ninguno Dedíquense a otra cosa No gasten dinero en cancioncitas de esas Cómprense un cajito de hot dog mejor Bueno, si esa es su opinión De verdad se les respeta Parece que sus artistas en su compañía tienen mucho éxito Porque por lo que veo Todos empezaron ya estrellas Nadie empezó de abajo, verdad Pero gracias de verdad Y por atendernos por lo menos Y por hacernos perder un poquito el tiempo Muy bien, buenas tardes Y quiero decirle que uno a veces se equivoca Mano, que se está creyendo ese tipo Que puede humillar a la gente cuando él quiera, mano Mira que sí, que basura Uy, si la gente que tiene dinero es así, papá Pero tú vas a ver Yo, por lo menos de mi parte Yo nunca me voy a quitarle Y yo sé que tú tampoco Y vamos a seguir pa'lante, papá Oiga 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 ¿Quién es? Eres tú Eres tú, eres tú Pues abre aquí para conocerte Que él está un loco por conocerte Mira, papi En verdad tengo mucho trabajo Pero déjalo por debajo de la puerta Y nada Me das una llamadita en dos semanas Tengo de verdad Tengo mucho trabajo Pero se dañó la cejadura Que no puedes abrir aquí No, papi Que tengo mucho trabajo Déjalo por debajo de la puerta Y yo te llamo Ya, es que esto es bien importante para nosotros Verdad Y dejarlo así ¿Tú lo vas a recoger ahora? Mira, papi Yo lo voy a recoger ahora Lo voy a abrir Y de verdad Dame una llamadita en dos semanas Y estamos Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Está bien, gracias ¿Viste, papá? No nos piches Es que queremos echar pa'lante Tranquilo, yo voy Pero me voy a llamadita Dale, papá Pichadero Uy, sin yo pensándolo bien Nosotros no vamos pa' ningún lado en esto De verdad Yo me estoy dando por vencido De verdad, Yandel Hemos tratado Por ahí un monopolio Yo lo que voy a hacer es conseguir un trabajo De verdad ¿Qué uno va a hacer? Diablo Y a mí que no gusta trabajar, chico Puede Yandel Pero no tiene que vivir Que uno va a poder hacer Uno trata y trata y trata Y hay un monopolio terrible en esto En esto La gente es mala en verdad Yo no sabía que era tan mala en verdad La gente Uno teniendo talento En vez de darle la oportunidad a uno He tratado, he tratado No se puede Pues lo que hay que hacer es darnos por vencido Y conseguir un trabajo de verdad ¿Por qué uno va a hacer? Ponar pa'lante en verdad Seguir es lo mismo Pa'lante Pues Y si cae, cae Si no, pues no, en verdad Vamos a ver No puede ser Ay, pues sí ¿Qué quiere decir? No está terminillo a ver Ay, que lindo Yandel Ay, qué lindo Ay, qué lindo Yandel Te voy a contar unas cositas Porque nos va todo mal Y quiero contar ¿Cómo es eso? Pasa, pasa. Ay, Dios mío. No me digas eso, nene. ¿Pero qué es lo que les está pasando? ¿Ah? Entonces fuimos donde un productor que nos recomendaron ahí y llevamos el CD. Y nos trató como basura, que compraron un carrito de los dos. Y yo estoy bien desilusionado ya, hermano, chacho. Estoy bien desilusionado porque nosotros tenemos mucho talento y nadie nos quiere hacer caso. Todo el mundo dándonos patas, como quien dice, se musicaron unos perros. Y han pasado un montón de cosas más. ¿Pero es que tú no puedes hacerle caso a esa gente que dice eso? Ustedes tienen talento. Eso no es nada. Hubo otro que le tuvimos que tirar el CD por debajo de la puerta y que porque tenía mucho trabajo no lo quiso hacer. ¿De veras? Así mismo es y yo quería conocerlo. Le dije, mira, para abrir la puerta un momentito para volver contigo. No, tengo mucho trabajo, váyanse. Yo los llamo. Ya va como un mes de eso y todavía no los ha llamado. Bueno, me gustaría decirles que no se desalienten, que sigan adelante. Ustedes tienen, tienen corazón y pueden seguir. Y van a llegar arriba. No quieras. Bueno, tengo que ir. ¿Dónde vas ahora? Antes, quería pedirte algo. Y es en serio. Y quiero que me lo prometas. ¿Te lo prometo? A ti y a ti también. Pero más que nadie a ti. Que me prometas que vas a seguir. Por el camino recto y por el camino firme y por el camino bueno. A mi abuela te lo prometo, sí. Acuérdate. Sí, voy a acordar. Y a ti también. No se echen para un lado. No es susto. Es que tienes que ser un hombre de honor. Y las cosas que hagas que sean fuertes, firmes. Me lo vas a prometer. Te lo prometo, abuela. Acuérdate. Es una promesa que me haces. En ningún momento me vas a fallar. No, no te voy a fallar. Mamá, me voy a quitar las gafas para mirarte a los ojos. Así me gusta más. Bueno. Adiós, abuela. Adiós. Adiós. Te lo prometo, mi amor. Y gracias por el consejito de haber lavado este hombre. Acuérdense. Ajá. Hay una promesa. Una promesa hecha. Este no sé si me la vas a... No, abuela, yo te la voy a poner todo. Pero a ti no me faches. No, te voy a fallar, abuela. Bendición. Hay comida? Claro. Le hice una comida. Adiós. Pórtense bien. Oye, abuela, yo la noto como rara, ¿verdad? Está media rara, pero que ella siempre ha sido así, Yandel. Y por lo menos es la única persona que nos da aliento y esperanza. No, bachachos, es el de ahí. En todos lados que vamos nos botan, nos tratan mal, como basura. Yo vengo aquí, por lo menos ella siempre está ahí con nosotros. Sí, yo la quiero un montón de verdad, ¿verdad? No, es lo único que nos queda, Yandel, hay que cuidarla. Porque es la única que nos... Nos da aliento. Echa pa'lante. Ajá. Pero que tú vas a ver, yo creo que siempre que vengo aquí ella es algo positivo. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Vamos a ver. Un montón de cosas, muchachos. O sea, dígale más arroz con candura. Eso está lleno, ¿cómo voy? Ah, sí, bueno, muy morderos. Ahí está el caldero. ¡Carderillo! ¡Ah, morderos todavía! Llego hasta arriba. El arroz con candura que te dije. Llego hasta arriba, sí. Llego para allá. ¿Cómo está? Llego hasta arriba. Hello. ¿Qué? Sí, soy yo. ¿Qué? ¿Qué? No puede ser, hermano, no. Sí, voy para allá ahora, voy para allá ahora. Porque ahora tomó un accidente pa' ahí. Ah, no, chico. Ah, no, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos allá, hombre. Vamos, chico. ¿Cómo fue que te dijeron, mola? Eso a mi madre quisieron decir, hermano. Ay, yo presiento algo, mola, ya en verdad, de verdad. La razón ella estaba así, como rara. Estaba bien rara y yo no quiero que le pase nada, de verdad. No sé, Dios quiere, no le va a pasar nada, de verdad. Claro, pero yo estoy desesperado ya. ¿Y yo? No sale, mola, ¿qué pasará? Dios quiere y no sea nada más, mola. Dios lo quiere, mola, de verdad. Luego que me digan algo. Un desesperado. ¿Cómo te lo digo, que sí? No me digas, por favor. No me digas que pasó algo malo. Mira. Hubo una balacera en el barrio y una de las balas alcanzó a tu abuela y no pudimos hacer nada. ¿Se murió? Sí, no puede ser. Ah, ya, mamá. No puede ser, Dios mío, no puede ser. Pero prescindí a Yandé, tía. Estoy contigo, papá. No puede ser, Dios mío, Yandé, es lo único que tengo. Abuela, me pregunto por qué me dejaste solo en este momento. Me siento triste porque nunca pensé que hoy iba a estar aquí en un cementerio enterrando a mi abuela, a mi mamá, a mi papá. Tú lo fuiste todo. Gracias por todo lo que me has dado, de verdad. Gracias por tus consejos, abuela. Por apoyarme en las buenas y en las malas, de verdad. Muchas veces te falté respeto, pero lo así inconscientemente y por ignorancia. Perdóname, de verdad. Hoy me di cuenta cuánto te quiero. Hoy me di cuenta cuánto te quise y cuánto te voy a extrañar. De verdad, abuela, perdóname. Abuela, me siento solo. Tú eras como una madre para mí. Tú sabes cuánto yo te amaba. Perdóname si algún día te falté respeto o hice algo mal. Perdóname. Tú eres la luz de mis ojos y ahora mismo me siento solo, abuela, pero yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás conmigo. Por ti yo voy a llegar a hacer lo que tú siempre querías que yo fuera. Un artista, abuela, de verdad te lo prometo. Voy a luchar por mis sueños. Voy a seguir hacia adelante y nunca me voy a olvidar de ti. Así que, abuela, échame la bendición. Tienen que seguir adelante. Tienen que luchar. Tienen que llegar arriba. Yo quiero vernos en la cima. Tienes que seguir adelante. Que tienes que ser un hombre de honor. Que me prometas que vas a seguir por el camino recto y por el camino firme y por el camino bueno. Hola. Hola. Me imagino que eres de servicio, ¿verdad? Ajá. ¿Tú? Yo soy Lara. Mi padre y yo éramos muy buenos amigos de tu abuela. Y de verdad, yo quiero disculparme por nosotros no haber ido al funeral. En realidad, teníamos mucho trabajo mi padre y yo. Pero en agradecimiento todo lo que ella hizo por mi padre cuando estuvo muy enfermo. Yo te preparé tu comida favorita. Tu abuela nos dijo que te encantaba mucho comer a mí con gandolo. Y pues, ¿ya comiste? Mira, si tú supieras que desde que pasó eso, de verdad no me da ni hambre, de verdad. Pero te lo agradezco, de verdad, gracias. Tu abuela nos contó que tú eras cantante. Eso dicen. Quiero ser cantante, pero tampoco me ha salido. Yo te diría que mi vida ahora mismo me ha hecho un desastre, de verdad. Yo confío de que tú vas a tener mucho éxito. Y tu abuela siempre va a estar contigo. De verdad, gracias. No sé quién eres, pero gracias por el gesto tan bonito que has tenido. Y te prometo que en mi primer show te voy a invitar, si tú me lo permites. Claro, claro. Yo con gusto acepto. Gracias, amor. De verdad, estoy sorprendido, un verdadero placer. Gracias por el detalle, de verdad. Ok. Hasta luego. Chao. Uy, si te tengo una noticia. ¿Qué pasó, Yandel? ¿Por qué haces? Es un parizón. ¿Conseguiste uno? Consiguí un parizón. ¿Dónde? En Calley. ¿En Calley? ¿De cuándo acá tú tienes panas en Calley, Yandel? Yo conozco, yo tengo cojones. Yo soy cantante, pero todavía me lo tengo cojones. ¿Y qué pasó? ¿Cómo la conseguiste? ¿Habló contigo el hombre? El hombre sabe por lo que estamos pasando a nosotros, que no nos quiere dar nadie la oportunidad. Él va a invitar cantantes, pero nos va a tener a nosotros como invitados, ¿me entiendes? Como los de él, los de él, ¿me entiendes? Pregunta que te hago en serio, Yandel. ¿No te está cogiendo de bobo? Ni el hombre está probando contigo. Uy, sí. No, no me está cogiendo de bobo. ¿Crees en mí? Crees en mí. Vamos para allá. ¿Cuándo es el party? ¿Cuándo es el party? El sábado. ¿Vamos para allá? ¿No tienes nada que hacer? No. Pues vamos para allá a meterle, ya tú sabes. Vamos para allá por tarde. Vamos para allá. ¿Hola? 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 ¿Cómo estás, mi amor? El Wisin. Hola, ¿cómo estás, Wisin? Bien, bien, mi amor. Mira, es para decirte que lo del party del sábado... Ajá. ¿Te acuerdas que te había dicho que la primera actividad que tuviera, pues te iba a invitar y eso? Claro, tu presentación. Pues este sábado y me gustaría que fueras conmigo, de verdad. ¿Este sábado? Me encantaría que fueras conmigo. Pues, claro que me encantaría. ¿A qué hora te paso a buscar? Bueno, pues para ti voy a estar lista a las 7. ¿Te parece bien? Pues ok, perfecto. Espérame y ponte bien bonita, mi amor, que voy para allá a buscarte para que de verdad vayas conmigo. ¿Está bien? Pues ok, te espero. Pues cuídate, amor. Bye, besos para ti. Chao. Y así, carayos, es parecillos. Sin chivillas. Porque es verdad, a lo menos le gusta su chivilla, me dijeron. Vamos sin chivillas. Buenas noches. Buenas noches. Creo que hay una actividad hoy aquí. Y nos invitaron, nosotros vamos a cantar, como dicen Yandel. No hay alguna actividad, como dicen Yandel. Nosotros nos invitaron aquí hoy a cantar. Nosotros somos nuevos y queremos, viste... El hombre me dijo que iba a hacer una lista para los que... No aparecen en la lista, lo siento, no entran. Para entrar tiene que ser el día todo. ¿Qué pasó? Vámonos. Ok, pasen, pasen. Bueno gente, lamentablemente el show se canceló. ¿Eh? No va. ¿Eh? Dígalo, ¿cómo tú me vas a decir eso ahora, bro? Me encanta. Invitaste a una amiga mía, ¿cómo tú me vas a hacer a mí esto, papá? Pero es que nadie los conoce a ustedes, ¿quiénes son ustedes? Pero es que de eso se trata, yo quiero echar pa'lante, papá. No, no, no. No hay que salir de abajo, papá. No se preocupen, yo invito, tomes unos tragos, yo invito. No, 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 es que yo tengo chavos, papá. Yo no quiero que nadie me invite. Yo vengo aquí a cantar porque es lo que me gusta. ¿Tú me entiendes? Sí, te entiendo, pero es que son ordenes de arriba. Pues tu jefe, de verdad que no va. Porque se supone que el que esté aquí es él, no eres tú. ¿Entiendes? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué tal? Garudo. Broky. Bueno, que me invitaron para aquí a cantar, el sueño de nosotros es echar pa'lante en esto y ahora me dice que no vamos a cantar y además él no es ni el jefe, él es un empleado. Yo estaba oyendo ahorita lo que estaban diciendo. ¿Tú cantas de verdad? Seguro que sí, ma. Practicaste. Claro que sí. Estás rey. Tú eres bravo de verdad. Seguro que sí. Yo te voy a conseguir un break. Déjame hablar con el jefe. Gracias, de verdad. Te voy a beber una después de esta. Si tu cuerpo es un sol. Bueno. No sirve. No sirve. No sirve. No sirve. Tú me lleves un favor. Nunca no sirve. Pero me lleves un favor. Si lo hacen mal. ¿Está bien? Yo puedo demostrar la vida. Gracias. 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 ¿Qué te pareció el show? Te gustó? Me pareció súper. Lo hiciste muy, pero muy bien. Fíjate, yo pensaba que no te iba a gustar. Tú sabes que el rap está un poco marginado y eso, pero lo logré. ¿Te gustó o que fuera importante? Pues la verdad es que a mí me gusta toda clase de música. Y el rap también, ¿por qué no? ¿De verdad te gusta? Sí. A mí también me encantó. De verdad. ¿Te encantó el show? Me encantó estar contigo. A mí también. Contigo. ¿Te puedo llamar mañana? No tienes ninguna excusa del mundo si no lo haces. ¿Y esta semana cómo estás? ¿Estás ocupada? ¿Estás muy ajetreada? Pues... La verdad es que para ti no. La pasé súper bien contigo, de verdad. Me tengo que ir. Mañana yo te llamo. Cuídate, mi amor. Eres la mejor. Bye. ¿Es el mismo tiempo de que yo les aquí te saliera? Salón, que la? No. No te han ¿Tucan? Sí. ¿Estás aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Dónde tú estás? ¿En el gimnasio? ¿Tienes gimnasio, papi? ¿Qué hay? Te estoy esperando aquí, que estoy demasiado amolado. Es un knockout lo que te voy a dejar. Todo lo que tienes que hacer es venirte para el gimnasio, que tú te estás muriendo, muchacho. ¿Qué es gimnasio en el gimnasio? Ron es lo que voy a beber yo hoy, Ron. Yo voy ahorita para allá. Dale, espérame. Te estoy esperando. Venga acá. Ok, dale. Bien, bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás ahí Wisin o Yandel? Wisin, sí, Wisin. ¿Cómo estamos? Gracias. Mi nombre es Lujín Pozo, me envió el Broky para acá. Quería hablar contigo y con Yandel. ¿Qué pasa, papito? Sí, vale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás, papá? Oye, pero me está raro así que tú vengas así de momento. ¿Quién fue el que te recomendó? El Broky. El chico, el hombre de calle que fuimos al party, nos dejaron cantar. Después de última hora cantamos. Ah, ok, 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 ok. Ok, ajá, pues. Bueno. Está recomendado, vamos allá. Y él te dio el demo y te le interesó. ¿Cómo tú lo oíste? Dijo, toma, mira que estos son unos muchachos que cantan bien. Me gusta la música de ellos y yo, pues, me senté a analizarlo. Lo único que falta aquí es la palabra de ustedes. Yo creo que es muy interesante. Si estoy ready. Si lo hagan fuerte, olvídate. Pero esto no es una broma ni cosas así. No, 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 eso no es así. Eso no es así. Estoy hablando serio. Es que nos cogió de sorpresa y como ya estamos, nos ha pasado tantas veces. ¿Les interesa grabar el disco, sí o no? Seguro que me interesa. ¿Vamos a hacerlo? Yo creo que sí. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de verdad y, mano, chévere. ¿Cómo estás, papá? 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 Mira, ya hablé con el manager de ustedes, lo que estaba esperando. Ya estamos preparados para empezar a grabar aquí. Vamos a hacer la preproducción en este estudio y después vamos al otro estudio a terminar los temas. ¿Seguro? ¿Está bien? ¿Cuál es la primera que vamos a hacer hoy? Pues grabar ahora Pégate. Pégate. Es Yandel. Sí. Yo hago un interlude nada más en la canción, pero la canción la canta casi toda él. Pues vaya pasando allá en lo que yo preparo el equipo y allá se tengan los micrófonos, los audífonos para grabar. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Vamos a grabar la primera voz, después doblamos y en otro canal hacemos el coro aparte. Dale. Pégate, mezclate con mi cuerpo. Quiero yo devorarte, suéltate. No me hagas perder el tiempo. Quiero yo azotarte. Pégate, mezclate con mi cuerpo. Quiero yo devorarte, suéltate. No me hagas perder el tiempo. Quiero yo azotarte. Pégate, mezclate con mi cuerpo. Quiero yo devorarte, suéltate. No me hagas perder el tiempo. Quiero yo azotarte. Quiero sentir tu calor al bailar, quiero saber hasta dónde llegar. Si te acaricio y te dejas llevar, vamos al baile y luego a la cama. Suégate, mezclate con mi cuerpo, quiero yo devorarte, suéltate. No me hagas perder el tiempo, quiero yo azotarte. Crégate, mezclate con mi cuerpo, quiero yo devorarte, suéltate. No me hagas perder el tiempo, quiero yo azotarte. Y yo sé que tú pides más, fuerte, fuerte, eso es lo que pide el cuerpo. Yo sé que tú pides más, fuerte, fuerte, no me hagas perder el tiempo. Yo sé que tú pides más, fuerte, fuerte, eso es lo que pide el cuerpo. Yo sé que tú pides más, fuerte, fuerte, no me hagas perderte el tiempo. Yo sé que tú pides más, fuerte, fuerte, eso es lo que pide el cuerpo. Yo sé que tú pides más, fuerte, fuerte, no me hagas perderte el tiempo. Yo sé que tú pides más, fuerte, fuerte, eso es lo que pide el cuerpo. Yo sé que tú pides más, fuerte, fuerte, no me hagas perderte el tiempo. Régate, mezclate con mi cuerpo Quiero yo devorarte, suéltate No me hagas perder el tiempo Quiero verte bailar Pon tu cuerpo junto a mí Lado a lado yo rozarte Y después, toma Quiero verte sudar Velo, sensual en ti Quiero acariciar tu piel Y después, oye Bailarín, aquí llegó tu bailarín En la cama haremos un motín Saludos de Blancuicín y de un trampolín Te brinqué encima y te pondré disciplina Pide ayuda pa' tu esquina Que te diré la toalla Que cuando yo te doy tú no te callas Y en la batalla, así que vaga Tú estás en busca de un hombre suelto Que te dé lo que quieres Yo estoy en busca de una mujer suelta Que tú estás dispuesta Tú estás en busca de un hombre suelto Que te dé lo que quieres Yo estoy en busca de una mujer suelta Sé que tú estás dispuesta Amiga, mucho honor, yo quiero darte Si quieres en mi cuerpo, va adelante Amiga, por favor, bríndame una sonrisa Y de la noche, siente la brisa Amiga, por favor, quítate la ropa No te preocupes, pierdo demasiado loca Amiga, tu cuerpo lo quiero junto al lío ¿Qué hay, Peligro? ¿Estás bien, papi? ¿Cómo es tu hermanito? Me dieron que me llamaste Bajé para acá, bajé para el bloque Para ver qué es lo que está pasando Tú sabes que yo siempre cuento contigo, Peligro Si es calle, papi, yo cuento contigo Tú eres el que es en verdad Tú sabes que tú eres mi hermano, pai Necesito que me averigües algo, tengo un trabajo ahí ¿Tú te recuerdas lo de la abuela de Wissy? Ah, sí, escuché algo así Pues en verdad, en verdad, ya estoy desesperado Y quiero saber que nuestros cuerpos de esos, en verdad Está bien, no, pero igual vamos rápido Quiénes fueron los lechones esos Te compré un juguetito nuevo Que estoy loco por entrenarlo, papi Que el que picotee se jodió Tú siempre estás al día, yo lo sé No, tú sabes cómo es esto, pai Pero nada, yo te... Chécame ese, chécame ese hermano Ándamele salud a Wissy, ya tú sabes Te llevo el Cobra, pa Tú sabes cómo es, papito, yo también Pa' acá, pa' que la escuchen Chévere Eso es un palo seguro ¿Verdad? Fíjense por ahí, va Que escucho cómo quedó Vamos allá Al fin estamos haciendo lo que nos gusta, pai Eso es verdad Tú, es tú, estás hermosa de uno y te has suelto Qué chévere Palo, palo Eso es un palo seguro ¿Ya estás listo para hacer la otra? Para hacerla, la rockera, señor La rockera Pues métase allá para grabarla La rockera Vamos a hacerla Es que en Nueva York le hacían orgía Y allí llegó la monotonía Sí, hablamos de economía Y el pai tenía una bollería Una almería y era policía La arena llegó a bailar disco En un carro convertible Actitud flexible Y risa visible Me le traigo buenas noches Y me dice Yo soy invisible Este es lo que imposible Pero en un momento dado Yo me sentí preparado Lo ha vestido Lo ha vestido ¿Qué pasó? Ale Ale Eso es lo que es No es Me chequea ¿Qué pasó? Vamos a ver si te le pones Venga, papá Me chequea Lo tuvimos Lo tuvimos Ale ¡Ahhh! Tengo muy agresivo Tienes miedo Oye, no es que tengo miedo Ale Me está tratando de intencionar Te la quitaste Te la quitaste Te fuiste Te fuiste ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo bailarí y yo te pero... ¡Ahhh! ¿Qué pasó? ¡Juega, dale! ¡Juega, dale, juega! ¡Juega, dale! Esto es para hombre ¡Fa ahí! ¡No me era Jander, papi! No juegues tan duro De verdad, juegamos suave No, Nostro Wisin Está dándome a f*** de hace rato Mi hermano Esto es para hombre paí Si no que se lleva a su casa Dale, Wisin, que juega Dale ¿Qué pasó? ¿Por qué ponés? Me estoy jugando Pero muchachos lo prometido es deuda. Yo tenía fe en ustedes. Mañana sale el disco. No te creo, de verdad. Seguro. Lo importante es puntualidad y responsabilidad. Tú sabes, ahora lo que viene es entrevistas, televisión. Tú sabes. Vamos a pegar bien con el público. Tú sabes cómo es, para arriba. Sí, 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 súper positivo. Si quieren echar pa'lante, vamos pa'lante. Tú sabes que nosotros estábamos locos por llegar en este momento y ya estamos aquí. Nos vamos a fallar. Vamos por ahí para abajo ahora. Vamos a ver quién es bueno ahora. Tú sabes cómo es. Mira, yo tengo el videíto por ahí. Quedó hecho el video. ¿Lo tienes? A ver, vamos a verlo. Ah, joven día. Quedó demasiado, demasiado, demasiado. D.J. Blacks. Oye. ¡Vamos! 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 ¿Sabes lo que habíamos hablado? Lo de la abuelita Wissy. Ya averigué quién fue. Mira, ¿chequéaste eso? Sí, ya sé quiénes fueron los lechones esos. Mira, ¿estás seguro? Sí, se formó un tiroteo ahí y la gente saque el punto. Y entonces, de repente, venía la abuelita pasando y una bala perdida la cogió a ella. Papi, ¿esto es serio? Sí, no, de corazón, de corazón de que fue así. Sí, papi, está bien. Si estás seguro, estamos bien. Cuenta conmigo para lo que sea, papi, tú sabes cómo es esto. Está bien, está todo hablado. Ok. Chofido, estoy bien aborrecido. ¿Vas? Bien aborrecido con eso de la abuelita Wissy. Papi, hablé con peligro y lo que me va a traer es Saranana. El nombre este es la de Tequi Paito. Me va a traer Saranana. Bueno, mi hermano, yo te voy a dar consejo, ¿viste? Yo voy a Toa, el corillo, el barrio va a Toa, pero tienes que hablar con Wissy, ¿viste? Porque el hombre está sentido y buscarte un caso está bien malo. Yo con Wissy no voy a hablar, papi. Wissy me va a decir que no. Wissy no está sentido, papá, con lo de la abuela. Yo te voy a dar consejo, ¿viste? Porque las cosas no están fáciles, ¿viste? Por ahí tiene peligro. Jágralo, hombre, ahí. Ahí. ¿Qué hay peligro? No, te traje de eso. Sí, te traje de dos, a ver cuál quieres. Llegate esta, papi. Porque esa no deja casquillo por ahí tirado. Está bien. Yo lo que quiero es darle duro, en verdad, peligro. Ustedes van a ver. Nada, me llama por la noche para darte el chaleco, carros, si necesita, lo que sea. No, yo necesito todo. Todo lo que venga. Si te lo quiero llevarte, lo lleva también. Y si quiere que vaya contigo, ya tú sabes que vamos. Yo en verdad quiero hacer las cosas solas, en verdad, peligro. Tranquilo. Yo voy a hacer las cosas bien, yo lo sé. Yo lo sé. Es la que hay, Wisin. Es la que hay, Wisin. Es la que hay, Wisin. Es el que puedas sorprender, que tú no tienes ahí, papi. Eso es por ahí. No, para ver contigo, papi. ¿Escribite una canción o algo? No, no, papi, yo lo sé, en verdad. Tico, no me asustes. Yo he pasado las de K.I, muchachos. Esta es la que hay. Pero qué es eso? Yo le digo. Yo estaba por pensar lo que era esta altura. Bueno, Wisin, diablo, tú me vas a bregar con el caso, ¿no? Pero si, mira, grabamos un disco, tenemos un contrato. ¿Qué? Pero olvídate de eso, Wisin. Hay que bregar con esos puercos. Eso no se hace, mi hermano. Esa mentalidad yo la tenía antes. Ya me vas a poner con esa loquera. Es que nosotros llegamos, hicimos nuestro disco, que estamos donde estamos. Tú te vas a poner con esa loquera. Ella quería que nosotros llegáramos. Está bien. Yandero, olvídate de eso. Hay que darle esos puercos. Lo bueno que ella quería era que tú te pusieras con esa loquera. Tú sabes cómo era ella, Yandero. Olvídate. Eso fue un accidente. Bueno, Wisin, no vas a bregar. No, te apoya. Por eso. Por eso mismo no te lo quería decir, papi. Si tú lo sabes, eso es una loquera. Y tú lo sabes. Bueno, Pai, pues está bien. Yo te di mi consejo de pana. Si quieres hacerlo, haz lo que te dé la gana, de verdad. No te apoya, Wisin. Tú no puedes seguirla así, papi. Vamos a ver al Congreso. Mataron a la como si fuera la madre de nosotros. Pero tú no puedes tomar la venganza también de tus manos. Yandero, estás loco. No, no, no. Hay que regalarlo. Bueno, por lo menos yo y pa'lante, papi. Si tú no quieres. Un pa'lante, papi. Fíjate de esa actitud, Yandero. Tú no eres así. Mira, mi hermano. Ellos tienen que pagarla, Wisin. Pero eso te va a sonar la noticia, ya. Bueno, pues está bien. Yo te dejo a ti, en verdad. Yo voy a ponerlo conmigo. No, no te vas a cubrirse, Yandero, que tú sabes que lo menos que ella quería era que tú te pusieras cubrirse a las títulos. Está bien, está bien. Señor, mira este por dónde. ¿Pónde va este? Tienes que seguirlo, Dios mío. Dios mío, y que yo siguiendo a Yandero, Señor, que no le pasen a este hombre, Dios mío. Este le ha dado con un abrazo maleante. Eso es lo último. Huele bicho este. Está fronteando mucho. Si se acerca más, voy a tener que tirarle. Este es el individuo que hace dos meses estamos buscando. No le dispararon, Dios mío, ¿pero qué es eso? Policía alto, suelta el arma. Que no tire, no tire. Adelante, comandancia. Me encuentro en un tiroteo en el pueblo. Necesito apoyo. Un aparente 17 en el lugar. Copiado, voy a enviar el refuerzo. Pensé que cuando el tiro había herido a alguien, pero aparentemente no hay nada en el lugar. Te lo dije, Yandero, te lo dije, chico. Chico, yo estoy bien, hermano. Estás bien tú, chico. Por todo no te matan y todo, chico. Por esa estupidez es tuya. De irte para por ahí a dar tiros. Que tú te crees que tú eres, ya tú eres un artista. Chico, yo estoy bien, hermano. No estás ningún bien. Dale gracias a Dios que fue un rasguño, chico. Ya abuela murió y ahora lo único que me quedé eres tú y te vas a chavar también. Ah, chico, olvídate de eso. Pues olvídate, no. Tienes que cambiar esas actitudes. Cambiar esas actitudes, chico. La próxima vez te van a dar dos en la cara. Tú eres maleante ahora, ¿eh? Después que eres artista ahora quieres ser maleante. Chico, ah, diablo. Ahora me estás regañando. No, te regaño porque te lo dije. Chico, dale, dale, dale. Hello, dígame, ¿quién me habla? Hello, Wisin. ¿Pasa algo? No, perdóname, hermano. Perdona mis actitudes. Es que pasó algo. Gracias, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Te llamo ya mismo. Es que estoy resolviendo algo con Yandel. Está bien, está bien. Mira, prepararse para la conferencia de prensa. El disco fue un hit. Gracias, de verdad, gracias. Ganamos el disco de oro, pana. De verdad, hermano. Gracias, de verdad, gracias. Yo te llamo ya mismo. Es que estoy un poco ajorado, hermano, de verdad. Perdóname. Y gracias, de todos modos. Bien. ¿Sabes para qué me estaban llamando? Nos acabamos de ganar un disco de oro. Y mira tú en las escondiciones que estás. ¿Quieres ser artista o quieres ser un loco? Chicos, enderezate. Estás a lo loco. Te dije que no hicieras eso. Bueno, primero que nada, quiero darle las gracias a la prensa, que está aquí con nosotros, en el éxito de Luis y Yandel. Darle las gracias a Lou Jean, que Lou Jean tiene que ver mucho en la carrera artística de Luis y Yandel. Y al Dios que está allá arriba, que nunca nos ha dejado y siempre está con nosotros. Bueno, yo también quiero dar las gracias a todos los presentes que están aquí apoyándonos. Porque muchos de ellos saben lo que pasamos, muchos de ellos saben también por las cosas que Luis y Yandel sufrieron en función de nuestra carrera. Gracias a Dios pudimos llegar. Te quiero dar las gracias también al pueblo de Puerto Rico y a todo el éxito que hemos tenido gracias a ellos. Solo 50.000 copias. No mucha gente llega a 50.000 copias hoy en día por el mercado, la piratería, muchos factores. Y a Luis y Yandel, pues gracias a Dios ya empezaron y arrancaron por el pie derecho, como quien dice. Pasamos por muchas cosas, sufrimos, pero gracias a Dios y gracias al público estamos aquí. Que Dios me los bendiga y gracias por estar aquí de parte de Luis y Yandel, de Lou Jean y la compañía. Ahora cualquier pregunta que tenga la prensa, que quieran hacerle a Luis y Yandel, estamos a la disposición de contestarle. Mira, ¿tú sabes lo que le pasó a Luis y Yandel cuando estaban empezando? Que le llevaron las canciones a una disquera y le dijeron que se compraron un carrito de Hot Dog. Mira, de verdad, te estás hablando de las mismas canciones con las que yo han vendido 50.000. Las mismas canciones con menos 50.000 copias. Chico, es impresionante, la verdad, es que nadie cree en nadie hoy en día. Eso pasa, eso pasa. Guau. Abuela, hacía tiempo que no te venía a ver, pero mira lo que te traje. Aunque en el momento más difícil te me fuiste por cosas del destino, siempre estuviste a mi lado y yo sé que tu apoyo estuvo siempre ahí, abuela. Te debes de sentir orgullosa de nosotros porque nunca, nunca nos dimos por vencidos. Yo sé que ahora tú debes estar riendo, de verdad que sí. Al fin se nos realizó el sueño. No te tengo a mi lado, pero yo sé que siempre vas a vivir en nuestros corazones. Así que, abuela, bendición. Descanse en paz. Este disco de oro es tuyo. Así que disfrútate al igual que yo, abuela. Te amo. Lo logramos, abuela. Lo logramos. Esto es para ti. Hice dos o tres cositas que no tenía que hacer, pero yo sé que tú estabas conmigo. Gracias, abuela. Te amo mucho. Sabes que soy un gander. Sabes que soy de caserillo. Gata. Si me entran a ti, yo. Y me llego vivo, mami. Recuérdame mucho porque yo de ti no me olvido. Hoy salgo a buscar las pistolas de los nenes. Con un chalec de la nueve. No es que Dios sea malo, es que ellos busquen que lo suene. Y hace el mal me duele, pero me cao me duele. Hoy en día las pistolas no son de fere. No puedo permitir que una bola se vuele. No puedo permitir que el mierda se congele. No quiero que en un funeral se vele. No puedo permitir que se fuele mi corazón. Ni que el hombre mío se fume en un tron. No puedo permitir que el hombre mío prenda un pelón. Yo, ni que fracase la misión. Gata, vende muriendo conmigo. Bueno, primero que nada quiero darle las gracias a Dios, porque nuevamente Wisin y Yandel logran hacer algo bien importante en su carrera. Y es gracias a ustedes, a todos los fanáticos, a todas las fans. Gracias a todos esos vaqueros y a esas vaqueritas que nos apoyan. Y Wisin y Yandel para largo, mi gente. Esta película la hicimos pensando en muchos fanáticos que visten las pichaderas, no pueden hacer lo que quieren, lo que les gusta, lo que ellos siempre han deseado. Pues ahí está, no se quiten nunca, sigan para adelante. Wisin y Yandel no dieron para atrás en ningún momento, ni miraron para atrás. Y aquí estamos, mi gente, dándole más cosas para que ustedes vean lo que fue la vida de nosotros. Ya tú sabes, Wisin y Yandel. Bueno, mi gente, ¿qué les puedo decir? Lo prometido es Deuda, la película, otro proyecto más de Wisin y Yandel, algo innovador, dándole a entender a todo ese público de Puerto Rico y a todo ese público a nivel internacional, que quererles poder, mi gente, si tienen un sueño, luchen por él. Si en el camino encuentran muchos obstáculos, mi gente, traten de brincarlo y siguen hacia adelante, que en un momento dado van a encontrar la meta, de verdad. Wisin y Yandel, dos muchachos de Calle, que ni por su mente pasaba que iban a ser artistas, iban a estar donde están. Gracias a ustedes, miren dónde estamos, mi gente. Eso es gracias a ustedes, por eso se quiso hacer la película, para que no todo es negativo y vayan por el camino correcto, mi gente. Que Dios me los bendiga de parte de estos dos humildes raperos, Wisin y Yandel. Gracias. 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 Gracias.